está recibiendo más del 12%. El otro porcentaje se queda repartido en estas redes intermedias y algo todavía más complicado y es que el reciclaje de todos estos dineros se hace a través de los circuitos financieros internacionales, digamos de los sistemas bancarios internacionales, con lo cual lo que regresa realmente al país de lo que se produce originalmente en nuestros sembrados de coca no pasa de ser el 20%. Por esto es imposible hablar del tema de lucha contra las drogas o hacerlo un país separadamente si no se integra dentro de un concepto mucho más amplio de corresponsabilidad y si no se comienzan a exigir responsabilidades. Hago una aclaración que tiene una comprobación empírica reciente, ya no podemos seguir hablando de que hay unos países productores de drogas y unos países consumidores como si se tratara de dos mundos separados. Hoy día también hay países consumidores de drogas que están produciéndola como el caso de los Estados Unidos que tiene el 60% de la producción de la marihuana en el mundo y también hay países productores como es el caso de Brasil que están siendo ya países muy consumidores como es el caso de Brasil, de Colombia y otros países en los cuales los niveles de consumo han subido de una manera realmente sorprendente y muy preocupante. No es entonces simplemente satanizar o chauvinizar la decisión de la lucha contra las drogas diciendo allá están los productores, aquí están los consumidores. Se sigue manteniendo una dinámica perversa por razones que veremos más adelante en la cual la mayor parte de la responsabilidad se está achacando a estos países mayoritariamente productores, pero es claro que no podemos hablar de que existe una separación entre unos y otros. A partir de esta concepción, que es lo que podemos llamar la concepción de lo que sería una lucha integral contra el narcotráfico, actuando sobre todos estos puntos que incluyen tráfico de armas, lavado de dólares, precursores químicos y todo el tema de las rutas, nosotros empezamos a trabajar una campaña durante mi gobierno que buscaba incidir sobre los puntos neurálgicos de esa cadena que tenían que ver con Colombia. ¿Qué hicimos en el caso de los cultivos ilícitos? Había que distinguir entre lo que eran unos cultivos comerciales como los que se estaban haciendo en la zona de Casanare, en los llanos orientales, en el Bichada, que eran grandes latifundios de producción de coca y cuando yo llegué al gobierno ya comenzaban a multiplicarse los cultivos de minifundio, especialmente en la zona de Putumayo y Nariño. Obviamente la política hasta entonces era una política de aspersión o de fumigación aérea con un tipo de foliadores y con un tipo de sustancias como el paracuat, que de alguna manera tenía una cierta garantía que no iban a producir una depredación más allá de la destrucción de las plantas de coca, cosa que por supuesto era imposible prever que no iba a haber un daño colateral. Tratábamos de minimizarlo pero era difícil pensar, cuando ustedes les hablen del plan Colombia no crean que ese era un plan para salvar al sur del país, el plan Colombia era un plan de fumigaciones, fue el mismo plan de fumigaciones que nosotros hicimos, lo que pasa es que se minimizó el componente social y se maximizó el componente militar y el componente de destrucción de cultivos y se aceptó que eso también podría ser utilizado para el combate de las guerrillas y de los grupos alzados en armas que estaban involucrados en las drogas, pero lo que hicimos entonces fue, repito, manteniendo las fumigaciones aéreas para los grandes cultivos, introducir una variante en lo que se llamó el plante, que era un plan de sustitución social de cultivos. ¿Por qué la palabra plante? Porque el productor de coca, el narcotraficante habla con el campesino y le dice, mire yo le voy a dar la semilla, le voy a dar una prefinanciación, le voy a dar unos bonos para que saque víveres mientras que dura el cultivo, yo le recojo la coca en la puerta de su casa y le doy además un precio que está dos o tres veces por encima de los cultivos que usted consigue en su región. Nosotros diseñamos entonces un programa que era parecido a un plante, pero era un plante legal, entonces le decíamos, hay dos o tres cultivos que usted puede sembrar, la palma, el caucho, en fin, se le daban unas alternativas y así fueran cultivos de mediano plazo, se le financiaban y luego se le daban las mismas facilidades o parecidas a las que les estaban dando. Ese programa inclusive llegó a contar con una propuesta del presidente Chirac de Francia que propuso crear un fondo social para comprar la coca a precios, digamos, del cultivo más rentable en la región, que por supuesto le puso los pelos de punta a los norteamericanos, pero de todas maneras creamos la figura de la sustitución social de cultivos y de la erradicación manual de cultivos en las zonas de minifundio para no hacer daño a estos campesinos que de buena fe están involucrados en esto. Sin embargo, la intención posteriormente de fumigar aéreamente cultivos hasta de tres hectáreas o más, pues prácticamente hizo que los campesinos comenzaran a emigrar o a vender los cultivos como parte de la propuesta de sustitución y si hace 20 años había cuatro o cinco departamentos comprometidos con pequeños cultivos de coca, hoy día la realidad es que hay 23 departamentos comprometidos y la coca ha seguido creciendo. Pasemos. Luego estaba en el labor industrial, que era la destrucción de laboratorios, que incluía pues la interdicción de la venta de precursores químicos, como ya les decía, y obviamente la persecución de lo que podríamos llamar el procesamiento industrial, que está por supuesto muy localizado en la zona sur del país. Pasemos. Aquí ustedes ven lo que fue la parte de la lucha contra lo que podríamos llamar la etapa comercial de la cadena productiva, que no era una cosa distinta que la lucha contra los carteles. Yo apoyé durante la campaña una propuesta que comenzó durante el gobierno anterior, el gobierno del presidente Gaviria, pero que fue de origen y de concepción aquí del fiscal Gustavo de Greif, de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes. Yo consideraba y estaba de acuerdo con el fiscal que si había una decisión voluntaria de los grandes capos de los carteles, de entregarse a las autoridades, de aceptar el pago de una, de un castigo por la justicia colombiana, de entregar bienes, de denunciar sus rutas, de colaborar con las autoridades, para el país era mucho mejor negocio, pues desarrollar una política de sometimiento a las buenas, que arriesgarse a un combate de frente que iba a producir, como en el caso del cartel de Medellín, pues todo tipo de comprometimiento de la población civil, que se llegaron a sacrificar en la época más dura del cartel de Medellín, cuatro mil soldados y policías, mil cien jueces, ciento ochenta periodistas. Lamentablemente las cosas no se dieron durante mi gobierno, hubo una oposición muy fuerte de los norteamericanos, hubo algo muy lamentable que fue el cambio de fiscal y no operó la teoría del sometimiento, que hubiera sido, repito, y así le apoyé una salida pacífica al conflicto del narcotráfico y comenzamos entonces a trabajar una estrategia para el desmantelamiento del cartel de Cali. Fue una estrategia pensada durante muchos meses, que empezó por unas medidas relacionadas con la depuración de la policía. Cada vez se creó un bloque de búsqueda de 250 personas y cada vez que el bloque de búsqueda llegaba a Cali, inmediatamente se colapsaban el tráfico y se bloqueaba el bloque. Nos dimos entonces cuenta de que había gente que estaba filtrando la información y se tomó la decisión de hacer una depuración total de la policía, con unas facultades que nos ofreció una ley y un decreto que yo reglamenté, con el criterio de verdad sabida, buena fue guardada, sacamos en un mes 4 mil agentes de policía, 1.200 oficiales, 243 altos mandos y se hizo una depuración a fondo de la policía, pero seguíamos encontrando problemas de bloqueo y entonces nos dimos cuenta de que todos los taxis de Cali tenían radiotelefono y cada vez que salía el bloque de búsqueda pues informaban y bloqueaban totalmente las vías de acceso, se quitaron los radiotelefonos y luego con la ayuda de unos equipos norteamericanos, de unos aviones muy sofisticados, se comenzaron a hacer triangulaciones con los teléfonos celulares que permitían saber con la voz ya identificada de los hermanos Rodríguez dónde podían estar localizados y sobre esa triangulación saber exactamente por dónde se estaban moviendo, sin embargo cada vez que se tenía la información nuevamente salía el bloque y volvía a ser totalmente obturado y entonces resolvimos trasladar el bloque a Bogotá el bloque vivía prácticamente preso en Catán y cada vez que había una información salía un avión aterrizaba indistintamente en uno o en otro aeropuerto y el bloque se distribuía en tres o en cuatro subbloques para que no se supiera exactamente quién iba a actuar y cómo y finalmente pues conseguimos el objetivo de poder capturar a los jefes del cartel de Cali. En ese momento ya estábamos preparados para avanzar en otro tema que era el aumento de las penas, se aumentaron las penas a 40 años, se crearon las cárceles de seguridad y dimos un paso que a nuestro juicio era fundamental que era el establecimiento de la figura de la extinción del dominio. Como no había posibilidad de que a través del sometimiento se obtuviera la denuncia de los bienes y mucho menos incautación, pues se aprobó una figura jurídica inédita en el derecho colombiano que no era una expropiación porque aquí no había indemnización, que era prácticamente una confiscación de estos bienes que se suponía habían sido tomados y utilizados apelando pues en contra del bien común, lo cual de alguna manera legitimaba la posibilidad de que el Estado reclamara su propiedad para que volvieran al patrimonio de la nación. Esta es una figura que por supuesto se ha venido perfeccionando pero en esencia existe y está siendo aplicada en muchos otros países y posteriormente dimos el paso más difícil que fue el paso y muy discutido el restablecimiento de la extradición. Nos dimos cuenta de que muchas de estas personas delinquían en el exterior y volvían a Colombia y utilizaban la no extradición como una manera de evadir o evitar la justicia internacional. Y nos dimos igualmente cuenta de que Colombia no podía reclamar corresponsabilidad en la comunidad internacional si a su turno no estaba dispuesta a hacer este esfuerzo y a dar este paso fundamental de estar dispuesta a entregar inclusive sus nacionales cuando se demostrara que en un delito que es esencialmente internacional, si había la posibilidad de evadir la acción de la justicia internacional y no solamente la de Estados Unidos, nosotros no hiciéramos un esfuerzo para facilitar la acción de la justicia internacional. Y así fue como se aprobó durante mi gobierno el restablecimiento de la extradición. No sé por qué y esta es una de las cosas oscuras que tengo en mi vida pública o de las cosas que no he entendido a lo largo de mi carrera pública, no sé por qué si la constitución de 1991 se aprobó como un homenaje a Luis Carlos Galán y como un resultado de lo que fue su lamentable asesinato, no sé por qué una de las medidas que aprobó esta constitución fue la de prohibir la extradición que era a lo único que en ese momento le temían los narcotraficantes que habían asesinado a Galán. No lo digo como un reclamo, lo dejo simplemente como una de las grandes paradojas o contradicciones de la historia política reciente de Colombia. En mi gobierno se restableció la extradición y de alguna manera se estableció con una cláusula que colocaba una ley o preveía una ley a través de la cual se debía reglamentar algo que nunca se ha hecho. ¿Y por qué yo consideraba que era importante esta ley? Porque creo que no se le puede dejar al Presidente de la República la responsabilidad exclusivamente de decir el sí o el no a la extradición cuando hay de por medio otros aspectos distintos a que sea simplemente reclamada la persona que podría tener en cuenta la Corte Suprema de Justicia para conceder o no conceder la extradición. Si el día de mañana, les pongo un ejemplo, se abre un proceso de paz en Colombia y logramos que haya una desmovilización de algunos de los cuadros de las FARC, no nos podemos arriesgar, Clarita, a que mañana los pida Estados Unidos en extradición y se acabe el proceso de paz. Cuando haya de por medio intereses que comprometen al país, como la paz, por ejemplo, yo creo que debería existir una ley que impida, y dicho por la Corte Suprema y no por el Presidente de la República, que impida que se pueda hacer la extradición de estas personas que acabaría pues obviamente con el proceso de paz, como de alguna manera acabó con el proceso de los paramilitares que se fueron a Estados Unidos solicitados por narcotráfico, pero no hay ningún interés en que cuenten la verdad sobre los crímenes que cometieron porque ese no es un interés por el cual fueron solicitados. Repito, ese fue un capítulo en el debate que vamos a hacer, pero en las preguntas podríamos avanzar sobre estos temas. Un tema muy importante en la lucha contra el narcotráfico fue la tarea de interdicción, se establecieron radares, se hicieron compromisos para hacer una interdicción aérea y una interdicción marítima que de alguna manera nos protegía, por lo menos de la droga que salía de acá, tener la posibilidad de incautarla cuando estaba saliendo, pero ustedes saben que todo esto forma parte de la ciencia ficción del país, ahora se han inventado submarinos de dos, de hasta cinco toneladas que salen de Buenaventura y que llegan a las costas de Los Ángeles evadiendo todos los controles. Inclusive durante mi gobierno encontramos una fábrica de submarinos en Facatativá con técnicos polacos, con planos rusos y con obreros boyacenses. Esa es la globalización, que de alguna manera obviamente nadie va a pensar cuando vea un galpón en faca que estaban produciendo submarinos, era la decisión más inteligente y los transportaban desarmados y los armaban en Tumaco, en Buenaventura o en Guapi. Pero bien, hicimos este esfuerzo y faltaba el tema de la responsabilidad internacional. Pasemos. Miren ustedes lo que está pasando hoy día en México, para que se den un poco de cuenta de cómo funciona esta dinámica. Cuando se cerró a través de la interdicción las rutas a través del Caribe, que pasaban por Cuba, que pasaban por Puerto Rico, que pasaban por las Bahamas y se hizo un gran esfuerzo en los años 90, todo el tráfico se desplazó hacia México. Y las diferencias que existen hoy día entre México y Colombia es que México tiene 3.200 kilómetros de frontera compartida con los Estados Unidos, que el tráfico de drogas y hacia abajo vienen armas, el 15% de las armas que hoy día se están vendiendo en el sur de Estados Unidos se venden a través de la frontera mexicana. Ellos no tienen el problema de la guerrilla como lo tenemos nosotros, pero tienen 2.300 policías locales que están de alguna manera amalgamadas con las mafias locales combatiendo la posición nacional, no tienen policía internacional. y mi temor es que a medida que se ha ido fortaleciendo la lucha contra la droga en el norte de México, han ido apareciendo las drogas en la zona sur del país. O sea, todo lo que es Guatemala, Honduras, Belice, hoy día está totalmente incendiada la región centroamericana por cuenta de este tema, porque si algo funciona en el tema del narcotráfico es el tema de los vasos comunicantes. Si ustedes aprietan en México aparece el problema en Centroamérica, si aprietan en Putumayo los cultivos hilitos aparecen los cultivos en la zona del Bajo Cauca, porque el negocio es tan grande y da tantas utilidades que permite, como lo veremos más adelante para terminar, una gran movilidad y una gran capacidad de adaptar la estrategia de respuesta al narcotráfico frente a los intentos de controlarlo. Nosotros llevamos entonces a los foros internacionales con el embajador Londoño, que en ese entonces era embajador de Naciones Unidas, pedimos la convocatoria de una asamblea de Naciones Unidas para que se ocupara del tema de la corresponsabilidad, para que repartiéramos, digamos, las responsabilidades. En ese tema se avanzó más o menos, pero es obvio que los Estados Unidos, por ejemplo, no tenían interés en que algo que han montado satanizando la oferta y trasladando la lucha contra el narcotráfico a los países productores, terminara comprometiendo, digamos, de una manera grave, sus consumidores o su demanda, lo cual tenía unos efectos políticos contraproducentes. Sigamos. Nosotros los temas que planteamos fue una mayor interdicción por fuera de las fronteras de Colombia, que se actuara sobre la venta del Detal, porque todo el mundo sabe quiénes son los carteles colombianos, pero nadie sabe quién está vendiendo la droga en los Estados Unidos ni en Europa, como si llegara por arte de magia la droga y se colocara sola. No ha habido esfuerzo sobre saber cuáles son las cadenas de distribución dentro de los Estados Unidos, a lo mejor algunas están integradas por mismos colombianos o mexicanos o salvadoreños, pero tienen que tener unas complicidades locales. Obviamente se hicieron planteamientos sobre el tema del consumo, porque miren esta cifra lo sorprendente. Para disminuir 1%, 1% la producción de cocaína, hay que invertir 234 dólares por usuario de cocaína si se trata de actuar en el consumo. O sea, una campaña para disminuir el 1% de la cocaína son 234 dólares por usuario si se hace a través de la prevención y el consumo. Si se hace afectando el tráfico, el narcotráfico, es decir, controlando rutas, sube como a 420 dólares por usuario. Pero si se hace afectando los cultivos ilícitos, cuesta 780 dólares por usuario. ¿Qué indica esto? Que no hay una forma más rentable en términos económicos de combatir el tráfico de drogas que actuando sobre la prevención y sobre el consumo. Cuesta tres veces más, digamos, perseguir un campesino del Putumayo que prevenir a través de una campaña educativa en una escuela. Aquí es donde comienzan a actuar una serie de intereses y obviamente la pregunta lógica cuando se plantea esto es ¿qué tan difícil o qué tan difícil puede ser mantener esta estrategia de lucha a través de la represión y a través de la interdicción? El tema no es tan complicado. Si ustedes sacan la marihuana, que representa el 60% del mercado de las drogas, les queda esencialmente, además de las anfetaminas y esto, les queda la cocaína y la heroína. El 80% de la cocaína se produce en la zona andina. En esta zona se produce el 80% de la cocaína. La cocaína que hoy día está consumiendo el mundo caben 90 camiones de 20 toneladas. 90 camiones de 20 toneladas. Son más o menos 1.800.000 toneladas. Y la heroína que se está produciendo está en esta zona de Afgavistán y Pakistán el 80% que cabe en 50 camiones de 20 toneladas. O sea, es un tema que sería fácilmente manejable si no obedeciera a una dinámica perversa, dinámica perversa, que es en la que nos tiene la actual política de interdicción, de control o de prohibición. Pasemos. Entonces, la pregunta que a uno le hace todo el mundo, ¿es la legalización una alternativa? ¿Alternativa a qué? Hoy día lo que hay es una política de prohibición, de represión, de interdicción internacional, que viene desde 1911, cuando se sacaron los primeros tratados de lucha contra el opio y que va a cumplir el año entrante, desde 1912 va a cumplir 100 años de existencia. Si ustedes verifican las cifras, el consumo de la droga no ha disminuido, ha aumentado inclusive el número de consumidores permanentes de la droga y hay un grupo de personas muy importante en su cantidad que entran y salen. En Estados Unidos, 10 millones, 11 millones de consumidores permanentes de cocaína, 35, 40 millones de personas consumidores permanentes de marihuana, en fin, heroína, yo creo que debe estar por unos 3 o 4 millones. O sea, el consumo realmente no ha disminuido. Todo el mundo sabe que la política está fracasando o que no está funcionando. ¿Por qué se mantiene esa política? En esencia, por razones más políticas que económicas, porque los Estados Unidos ha convertido la lucha contra la droga en un issue de su política exterior que le permite de alguna manera amarrar y controlar no solamente las drogas, sino otros problemas relacionados de seguridad interna en los países, apelando un poco al tema de la droga y de paso tener algo con que asustar a los electores internamente, dentro de lo que se ha llamado la mesopolítica y es que son problemas de política interna que se vuelven, problemas de política internacional que se vuelven problemas de política interna, como el tema de Cuba, el tema de las drogas. En segundo lugar, y este es un aspecto mucho menos estudiado, porque es claro que hay un rechazo de los países islámicos por razones culturales a la legalización, para no hablar del caso de la China que considera prácticamente un acto de traición a la patria cualquier cosa que tenga que ver con el consumo de las drogas. ¿Qué posibilidades hay de salir de este tema en que estamos? El doctor De Graves es un experto en la parte que podríamos llamar jurídica, política. Yo no me voy a meter en esta polarización entre los prohibicionistas y los libertarios, que obedece a un debate absolutamente válido en términos jurídicos, éticos y políticos. Este, digamos, es como el debate que ha estado planteado. Me he metido recientemente a examinar lo que se ha producido en términos de la evidencia económica relacionada con las drogas, es decir, de la economía de las drogas, cómo funciona, cuáles son sus paradojas y para esto el que quiera profundizar les recomiendo un Nobel de Economía que es Gary Baker, y hay toda una escuela alrededor de esto que ha comenzado a estudiar el tema de las drogas solamente desde su perspectiva económica, sacándolo pues de lo que podría llamar el debate moral o el debate político. La primera son tres normas o tres hallazgos que ellos mencionan. La primera es que el mercado de las drogas es atípico. ¿Qué es, cuál es la lógica económica de la prohibición? Dice, si yo controlo y reprimo y persigo la droga, va a haber menos drogas en el mercado, al haber menos drogas en el mercado va a subir el precio, al subir el precio el consumidor ya no va a poder seguir comprando las mismas drogas que ha venido comprando y entonces el mercado va a caer. Sencillo. Eso funciona para el chocolate, pero no funciona para las drogas. ¿Por qué? Porque cuando hay, por ejemplo, y esto lo que les digo está demostrado, no me lo estoy inventando, cuando hay una captura de un gran cargamento de drogas o se hace una campaña de interdicción como las que se han hecho en el Caribe, inmediatamente los narcotraficantes tienen unos inventarios que colocan rápidamente en el mercado para evitar que el precio suba. ¿Y por qué los pueden colocar? Porque el negocio de la droga es la sustancia más riesgo. La cocaína es el 5% del valor final. La coca es el 5% del valor final. El resto es el riesgo y el riesgo lo ponen quienes persiguen la droga. Entonces, es un poco contradictorio que los narcotraficantes terminan identificados con las agencias que persiguen la droga porque... ... ...